¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, la neuropatía es una complicación grave y muy común hoy en día en las personas con diabetes. Es la afectación de los nervios causadas por los niveles alterados del azúcar en la sangre. Si la persona tiene diabetes y presenta síntomas como ardor, hinchazón, dolor, debilidad a nivel de las manos y de los pies, estamos hablando posiblemente de una neuropatía. En casos graves, la ausencia de dolor puede provocar úlceras y por ende una amputación. Así es. La fisioterapia es muy importante a nivel de la neuropatía ya que ayuda a mejorar. Lamentablemente la neuropatía es una enfermedad que no tiene cura. Sí. Entonces, como fisioterapeuta lo que hacemos es ayudar a que la persona tenga una mejor calidad de vida. Ok. El protocolo de tratamiento que nosotros llevamos es, primeramente, una valoración. Segundo, ya dependiendo de la valoración que le hacemos al paciente, vemos qué acciones tomar, los tipos de ejercicios que vamos a hacer, los tipos de, por ejemplo, si vamos a hacer electroterapia, si vamos a poner ultrasonido. Todo eso va a depender de la valoración previa al paciente y hacer el protocolo adecuado. Ok. Vos decías algo muy importante. Esto es algo que no tiene cura, pero sí se puede tratar, se puede manejar y se puede también evitar que siga avanzando en los tipos de manifestaciones. Hablábamos de que, obviamente, la neuropatía te provoca ardor, perder la sensibilidad. Ya lo decías vos que esto puede provocar hasta la amputación de un miembro del cuerpo porque no se dio cuenta, que se hirió, se lastimó, se le hizo una célula o una herida muy fuerte y, obviamente, esto ya provocó otro tipo de situaciones que no se pueden manejar y, lamentablemente, es debido a la neuropatía. Ahora, obviamente, ese es uno de los mayores temores de las personas con diabetes, el hecho de darse cuenta que va a perder un miembro y es debido a esta situación. Hablabas que la fisioterapia ayuda en el aspecto de que puede hacer que la persona mantenga siempre su cuerpo en una condición adecuada, aunque tenga neuropatía, un ejemplo, el que la sensibilidad pueda mantenerla un poquito más adecuada, en no irla perdiendo, que es uno de los factores de la neuropatía. Hablábamos del ardor, hablábamos de dolor, de falta, obviamente, de ese movimiento que puede tener en cierta área o de fuerza. Coméntanos, por favor, porque eso es algo muy bueno con la fisioterapia, por lo menos en el agarre, la fuerza, el movimiento. Ayuda bastante. Correcto. Nosotros trabajamos desde, como decía usted, la sintomatología, desde la prevención. De hecho, a través de ejercicios trabajamos también cuando ya tienen la neuropatía a disminuir, a darle una mejor calidad de vida al paciente diabético. También le explicamos cada una de las etapas de los síntomas. Una de las cosas que yo siempre les recomiendo a los pacientes, que pasa, es que normalmente los pacientes miran una mejoría, no miran, perdón, una mejoría. Entonces, yo les digo a ellos que ellos tienen que ir viendo, ir midiendo, porque como la neuropatía, los síntomas son inconstantes, no siempre los tienen, a veces son más fuertes, a veces no, a veces están agudos. Entonces, muchas veces los pacientes hacen fisioterapia, mejoran un poco y dejan la fisioterapia. Y no, tienen que estar en constante fisioterapia, estar constante con los ejercicios que se dejan en casa, que tienen que estar haciendo, para que la neuropatía no avance. Ok. Eso es muy importante. Pues decía, es el hecho de no cuantibilizar la forma de cómo estoy erradicando o avanzando. Es el hecho de darme cuenta de lo que estoy evitando. Correcto. Que anteriormente, por no llevar una terapia, miraba que más rápido iba perdiendo facultades, debido a la neuropatía. Pero ahora, no es que las estoy ganando, pero no estoy perdiendo más facultades. Y esto no ha ido avanzando, no me ha ido quitando fuerzas. Por ejemplo, la neuropatía, y vos lo acabas de decir, obviamente hace que el paciente pierda acción en muchos aspectos de su día. La fisioterapia le ayuda a mantenerse activo. ¿Qué ejercicio se hace con una persona que tiene neuropatía diabética? Vos lo decías, hay preventivo, pero también se hace con las personas que ya tienen neuropatía. ¿Qué ejercicio se hace? Bueno, se le manda al paciente a caminar. Ok. Y yo siempre les digo a ellos de que vamos a medir los beneficios que van obteniendo con la fisioterapia. Es decir, si el paciente a mí me dice de que él caminaba cinco minutos y después de los cinco minutos le daba ardor, ya no podían caminarse, tenían que sentar, entonces yo le digo, vamos a medir el tiempo. Entonces, va a caminar cinco minutos. Si después de cinco minutos usted no siente lo mismo, usted va a caminar hasta que usted pueda. Y va a medir lo que no hacía con lo que hoy en día hace. Aunque hay ardor, él dice, tengo ardor, pero camino diez minutos ya. Entonces, ya hubo un avance. Y como la neuropatía es algo que está afectando directamente los nervios, entonces, como puede haber ardor, puede que no haya ardor, pero no va a aguantar caminar los diez minutos. Entonces, tiene que contar la rehabilitación o medir la rehabilitación por lo que antes no hacía y ahora está haciendo. Además de caminar, hay otros ejercicios que puede hacer la persona sin necesidad de caminar, porque una de las condiciones que lamentablemente la neuropatía es la parte de los nervios, es la pérdida de la fuerza o el agarre, por ejemplo, en los dedos, en las manos. Y también le duele estirar la mano como es. Hay ejercicios que te ayudan y no es artritis, sino que simple y sencillamente ya es un factor debido a la neuropatía. Hay ejercicios que ustedes le hacen desde la fisioterapia para que el paciente mantenga ese movimiento, no pierda esa acción que le permite hacer muchas actividades. Claro que sí. Hay una serie de ejercicios. Por ejemplo, a nivel de fisioterapia los manejamos como ejercicio de Williams. Son ejercicios de prensar, de extender, flexionar. Entonces, por ejemplo, si el paciente no puede caminar, se sienta en una silla particular y empieza a flexionar, a estirar y flexionar, estirar, encoger, estirar y encoger los pies y eso le va a ayudar con la circulación. Entonces, le va a ayudar con la neuropatía. Entrenar la marcha, se pone frente al espejo y tiene que caminar recto. Entonces, eso ayuda con la neuropatía. Es importante que esto lo haga un fisioterapeuta o alguien que conoce, obviamente, y es un especialista en la materia porque muchas veces los familiares quieren hacer estas actividades para ayudarles, obviamente, a su ser querido. Pero, por ejemplo, la vez pasada, creo que tú nos comentaste, que la forma que uno va a hacer una terapia, sea un masaje o cualquier tipo de actividad, ustedes conocen cómo se hace el movimiento, cómo tiene que hacer la tarea o cómo se hace el masaje. Y hay personas que, por ejemplo, los masajes lo hacen de la cabeza hacia abajo y es al revés, vos tenés que crear que la sangre fluya, tenés que hacer el movimiento correcto desde donde más le provoca esto, que es en las piernas. Casi todos los diabéticos, la neuropatía se le manifiesta mucho en las piernas, por el movimiento, el dolor. Entonces, usted hace un masaje para que la circulación tenga ese movimiento constante. Así es. De hecho, el masaje va dentro del protocolo de atención. Entonces, nosotros, por ejemplo, una neuropatía con un paciente que ha perdido la sensibilidad o que está teniendo problemas de la marcha, empezamos con electroterapia, luego hacemos un masaje para disminuir lo que es el estrés a nivel del músculo. Luego hacemos ejercicios y, lo más importante, se le da un acompañamiento al paciente, se le entrena para que él pueda hacer los ejercicios diarios. Entonces, yo siempre le digo, de la constancia, de la fisioterapia, más los ejercicios que ellos hagan diario, va a depender su mejoría. Y, obviamente, que ellos también sean obedientes en su tratamiento, que eso no deja parte, eso es paralelo a todo lo que se está llevando. Y, obviamente, van a ver esa mejoría. Ya lo decía vos, no es que se va a sanar. Esto es evitar que esto siga avanzando y detenerlo y darle una mejor calidad de vida al paciente. Y se puede hacer en cualquier momento, ¿verdad? O sea, ya teniéndola, o diagnosticado que va, obviamente, puede llegar a tener, porque acaban de diagnosticar diabetes. Así es. Hoy en día es muy común la neuropatía. Entonces, a las personas, por ejemplo, que están recién diagnosticadas con diabetes, es muy importante que hagan ejercicios para prevenir la neuropatía. Así es. Estimada Jessica, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes si quieren, obviamente, tener una terapia contigo, un asesoramiento, una guía, para que lo ayuden también para capacitar a sus familiares, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, mi número de teléfono es 8122-8892. Ahí les puedo atender, ya sea por llamada o por WhatsApp. Bueno, ahí está apareciendo en pantalla ahorita para que usted perfectamente lo anote y pueda tener en contacto a nuestra especialista, la fisioterapeuta Jessica Maciel Sosa, hablando el día de hoy sobre la neuropatía diabética y cómo la fisioterapia les ayuda a que puedan tener una mejor calidad de vida. Jessica, muchas gracias. Con mucho gusto. Un gusto siempre tenerte por acá. Nos vamos a una pausa. Venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12, arroba, canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba, canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.